En el interior de la gobernación podemos observar precisamente que están responsables del Ministerio Público, el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forense para la investigación, precisamente el caso Los Cabitos, el equipo forense especializado conjuntamente con la Fiscalía Penal Ciudad Provincial del Distrito Fiscal de Guamarta con sede en Ayacucho, está hoy con esta exhibición y reconocimiento de prendas de vestir el caso de Los Cabitos en la gobernación. Pueden observar incluso restitución de cuerpos, investigación antropológica forense, caso Cabitos creación del equipo forense especializado, según el informe de la Comisión de la Verdad de la Constitución, alrededor de 69.000 personas fueron víctimas de desaparición forzada y asesinato, análisis de los restos humanos, recuperación de restos humanos, entre otros. En el interior de la gobernación está la exhibición. Buenas, ¿cómo está? Son los varios colegas periodistas que queremos que nos dé a conocer de qué se trata la participación y la presencia de ustedes aquí en la ciudad de Mita. En esta ocasión estamos en esta ciudad de Paracela y estamos haciendo la diligencia de exposición de prendas de vestir el caso Cabitos en Ayacucho. Como usted ve, estas prendas han sido recuperadas en una zona ya siempre de la cuatrón militar de Ayacucho, donde desde enero de 2005 a enero de 2009, donde se logró recuperar 109 individuos. De este universo, 53 se encontraban completos. De estos 53 que estaban completos los restos óseos son las prendas. La finalidad de esta diligencia es que los familiares concurran, los familiares que tienen seres queridos aparecidos. Para identificar. Para que identifiquen las prendas de vestir. La experiencia demostró, en algunos casos, hemos llevado la prenda a diferentes lugares de Ayacucho y también a Lima. En esta ocasión estamos en Mica. Han reconocido la prenda de vestir como sus seres queridos, por algún detalle. Por ejemplo, hay un pequeño detalle en las prendas. Los familiares, al momento de la detención, a la familia se les ha quedado como una fotografía con qué prendas estaban sus seres queridos. Entonces esa es la intención. ¿Por qué en Ica? Porque en Ica sabemos que hay muchas familias desplazadas desde Ayacucho. Han venido a Ica, corriendo a la violencia política, surgieron a Ayacucho. Entonces esa es la intención. ¿Cuántos días van a permanecer aquí? Desde estamos, ayer hemos llevado horas de la tarde. Vamos a permanecer desde hoy hasta el día 2 de diciembre, en horarios de 9 a 4 de la tarde. ¿Sólo es la presencia de las personas que aparentemente pueden reconocer a algunos de sus familiares? Efectivamente, la diligencia está dirigida a ellos. Esta exposición está dirigida a los familiares desplazados que tengan que ser queridos desaparecidos en el tiempo de la violencia política en Ayacucho. Doctor, ¿cuántos cuerpos faltan por identificar? Uy, miren, nosotros como equipo forense, esto... El equipo forense, la diligencia legal, ha logrado recuperar el promedio de 3.000, creo que hasta la fecha. Hay muchos que no se han identificado, se están haciendo, se están realizando con método de ADN. Pero tenemos muchos cuerpos sin identificar. ¿Por qué le denominan el caso Cabitos? Porque Cabitos era un cuartel militar que funcionaba en el tiempo de la violencia política en Ayacucho. Hasta ahora funciona con otro nombre. Entonces, en este cuartel militar se siente el cambio de compresos de diferentes bases militares. Por eso se llama el caso Cabitos. Porque el cuartel militar se llama Los Cabitos. Era el nombre. Por eso se le ha denominado al caso con este nombre. ¿Alguna persona ya han reconocido las prendas? Bueno, han venido varios familiares... ¿Cuántos? ¿Han venido? Por medio de 20 horas han venido. Pero todavía no lo han reconocido. Bueno, ese trabajo es paciencioso. En la ciudad de Lima, cuando estuvimos, recién hubo reconocimiento segundo o tercer día. Igual en Ayacucho, ¿no? Es un trabajo bastante paciencioso. Hay que tener paciencia. ¿Cuál es la exhortación que haría en todo caso usted? Convocar a los familiares, pues, como les digo, que tengan seres queridos desaparecidos para que vengan a visualizar estas prendas. Y debían reconocimientos. Y si reconocen alguna prenda, se les va a sacar muestra de sangre para ser la comparación genética de ADN con el resto asociado a la prenda. Le explico. Por ejemplo, este es un código. Este es un código, ¿verdad? Entonces, esta... Esta prenda pertenece a un individuo. ¿A un individuo? A un individuo, efectivamente. Por ejemplo, todo este cuadradito pertenece... Estas prendas han sido parte de un individuo. O sea, un esqueleto tenía estas prendas de vestido. Si el familiar reconoce alguna prenda, se le va a sacar muestra de sangre a los familiares directos. Puede ser padre, madre, hijo. Va a ser la comparación genética de ADN con el resto asociado a la prenda. Este adecuado, por ejemplo, pertenece a una persona adulta. A una persona, claro. A una persona. No le puedo decir... Todos eran adultos, a la mayoría. Pero este es de una persona. ¿Hombres y mujeres? Efectivamente. Efectivamente. Se ha hablado de hombres y mujeres. Inclusive, hay una persona en estado de gestación. Hay un niño... Hay una prenda de vestido por hijo de un infante. Hay un niño de 4 o 5 años aproximadamente. ¿Tampoco reconocido? No se ha reconocido. Usted sabe que la violencia en el medio de Cucho ha sido acaso ribetes mayores, ¿no? Entonces, muchas personas desaparecidas no... No se sabe quiénes son. Según el expediente, ¿qué señala? ¿Cuántos desaparecidos? Nosotros, en el caso de Cabrito, estamos investigando los hechos que ocurrieron en el año 84. Porque el año 83 ya está judicializado. Pero estos cuerpos, como no están identificados, no se sabe, puede ser que pertenezcan al año 84, 85, 86. No se sabe. Porque no se han identificado estos cuerpos. Muy amable doctor.